La pacífica ilumina con sus trocas arregladas Y sus carros muy lujosos que maneja la plebada Con una reina a su lado como una flecha clavada Ahí se disfruta la vida, ahí todito es emoción Todos visten a la moda, en el cielo hay resplandón Los ángeles te admiramos, no hay otro lugar mejor No más que hablen hace falta, de esos cabros arreglados Los miran venir bajitos, en segundos van parados Y a veces se van bailando, con su motor alterado Y un saludo para todos los compas, que se las pasen a Pacífic Apóganos como amables Claro que sí compas Rante, y no se me huiste Rafa Le suben todo el volumen, cuando les gusta un corrido Ahí se mira nuestra patria, no los Estados Unidos Con música diferente, de su artista preferido Los corridos más pesados, para alegrar el ambiente Los pases para la entrada, donde prefiere la gente Y otros pases efectivos, para que role el billete Sigan alegres escuchando, toda clase de canciones Mi admiración a sus carros, y también las tradiciones Y esas preciosas modelos, que traen llenas de pasiones Y esas preciosas modelos, que traen llenas de pasiones Y esas preciosas modelos, que traen llenas de pasiones Y esas preciosas modelos, que traen llenas de pasiones Y esas preciosas modelos, que traen llenas de pasiones